Vamos a darnos un gran gusto, vamos a tener al lujo de tener, bueno, de tener a los dos en realidad, ¿no? Sí, claro. Porque yo estoy hablando de uno de los candidatos a mejor técnico del continente, pero también tenerlo... Al mejor entrevistador de la Argentina. Lo dijo Horacio Pagani, que no regala elogios, Quique. No, para nada, para nada, Ariel, querido, ¿cómo estás, Horacio? ¿Cómo estás? El placer de saludarte, olvidé, no, para sacarle un elogio, un piropo, un mimo a Horacio Pagani, tenés que secuestrarlo prácticamente. Así que la verdad que agradezco, agradezco el mimo, el abrazo para ambos y para darnos un gustazo en este martes 21 de diciembre, aquí en la zona sur del Gran Buenos Aires, para saludar al entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, del señor Gustavo Alfaro, de un amigo de la casa que tiene memoria, que las luces de la calle Corrientes no lo obnubilan, a pesar de estar muy cerca de un objetivo mundial. Gustavo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, el placer de saludarte. Hola, Quique, ¿cómo están? Horacio, un placer escucharlos. Ariel, la verdad que lindo volver al país y estar con ustedes, ¿no? Que la verdad que uno lo extrañaba en algún punto, pero bien, bien, disfrutando de este tiempo. Siempre espalda con espalda, homo a hombro, codo a codo, a pesar de las dificultades, acá estamos. Hay que tener memoria, Quique, siempre. Horacio sabe esto, hay que tener memoria. Hay que tener memoria, exactamente. Bueno, a ver, estás en una situación, una posición privilegiada en la tabla de las eliminatorias, 6 puntos, cuando restan 12 en disputa, recién lo hablábamos fuera de cámara, en el corte. ¿Apelaste a un matemático para saber con cuántos puntos estás en el próximo mundial de Qatar? Sí, a ver, estamos en una situación de privilegio porque fue muy buena la fecha que jugamos en noviembre. Tuvimos la posibilidad de ganar en Venezuela y, fundamentalmente, ganar el partido en Chile. Más que nada porque Chile venía en una franca remontada, tratando de recuperar. Había ganado en condición de visitante su partido en Paraguay y eso lo posicionaba en una situación de expectativa. Había sumado bien en la fecha anterior, en la triple fecha de octubre. Y sabíamos que nosotros llegamos a ese partido con 4 puntos de distancia y, si bien ningún resultado nos modificaba el tercer puesto, sabíamos que era clave ese enfrentamiento porque estabas en una instancia donde no únicamente lo que sumas lo sumas vos, sino lo suma el rival. Y más que nada un rival directo, como el caso de Chile, el haber ganado ese partido también nos colocó en una situación de expectativa muy linda. A 6 puntos de 2 equipos, a 7 de otros 2, muy cerca con otros, más que nada en un final donde todo está muy abierto y donde todos tenemos que jugar con todos, donde ya Argentina y Brasil han marcado la pauta de que ya están en el próximo Mundial, que son los rivales que nosotros tenemos en condición de local dentro de los 4 que esto nos quedan. Pero esta distancia que es buena en puntos o esta distancia también de diferencia de goles que es buena también en favor nuestra, no es decisiva, es un buen punto de partida pero sabemos que tenemos por delante en la próxima fecha recibir a Brasil, tener que visitar a Perú es algo complejo también y esperemos hacerlo más difícil, creo que estamos hablando permanentemente con los jugadores mientras chateamos, mientras hablamos con ellos de que lo más difícil es cerrar en un campeonato de esto y clasificar a una Copa del Mundo. Estamos bien pero falta lo más complejo y lo más difícil que es cerrar, más que nada teniendo en cuenta que nuestro equipo está formado fundamentalmente o mayoritariamente por jugadores jóvenes. ¿Y los puntos? ¿Cuántos son? Los puntos, o sea, siempre 27 te da la chance de saber que clasificás directamente. Yo creo que con 26 y la diferencia de goles que nosotros tenemos, más allá de que hay que jugar contra todos los rivales, es como que ya te pondría en una posición difícil de poder sacar ese lugar entre los cuatro primeros. Pero obviamente que cuatro son seguros, pero creo que tres y sosteniendo la diferencia de goles también te ponen en una muy buena posición. Ariel, Horacio, ya pueden saludar a Gustavo Alfaro. Bueno, gracias Kike, gracias Gustavo. La verdad que yo haga la primera pregunta, no tiene mucho sentido. cuando después de la primera fecha, acá alguien te daba ya en el Mundial. Le faltan tres, dice. Tres y medio, por lo que está diciendo. Y en ese momento tenía cero de tres. Tenía cero de tres. ¿Y vos qué le viste? Y yo vi que un equipo, porque se lo había criticado mucho al Faro, de que cuando estuvo en Boca, que era muy defensiva la cuestión. Yo vi que en el segundo tiempo del equipo, el equipo ecuatoriano jugó de manera tal que jugó mejor que Argentina. Contra Argentina en la bomonera. Contra Argentina en la bomonera. Y yo dije, este equipo va al Mundial. No solo lo dije ahí, sino lo dije al aire. Este equipo va al Mundial. Como por supuesto siempre ocurre, todos se rieron. ¿Y quién ríe después? El que ríe último, ríe mejor. Ríanse juntos, Gustavo. No, 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 no. Horacio lo respeto mucho. No, no, lo respeto mucho. O sea, me hicieron llegar ese comentario de Horacio. Lo valoré mucho. Digo, bueno, yo también quedé, o sea, todos interiormente, más allá de que a nadie le gusta perder y en el debut de una eliminatoria, con Argentina en la cancha de Boca y todo lo demás, nos dejaba sabor a poco. Yo digo que fue una demostración de que más que nada lo que hablábamos, ¿no? Porque lo hablamos en el entretiempo que íbamos perdiendo 1 a 0, de animarse a jugar más arriba, de animarse a jugar más alto, porque teníamos la capacidad y la velocidad para poder jugar más alto, porque teníamos jugadores con desequilibrio. Y en aquel momento, con la entrada de Ángelo Preciado y de Gonzalo Prata, ganamos una profundidad en el sector derecho que nos hizo jugar 10, 15 metros más adelante y jugar más cerca del arco de Argentina. Y eso nos dio la sensación de que si lo habíamos podido hacer contra Argentina, que obviamente uno sabe que, si bien las eliminatorias hay que jugarla, pero uno sabe que Argentina y Brasil, si no pasa nada raro, estarán en los mundiales por la jerarquía que tienen. También si uno lo había podido hacer de igual a igual en condición de visitante, era lo que uno debía tratar de hacer. Y bueno, el desafío fue demostrarlo a la fecha siguiente, cuando enfrentábamos a Uruguay en Quito, y bueno, se le ganó un partido 4 a 2 muy bien, que se le iba ganando 4 a 0 hasta el final del partido, y en tiempo de descuento nos metieron dos goles de penal. Entonces ahí es donde el equipo se dio cuenta de que como punto de partida tenía la ilusión de lo que dijimos desde el primer día, tratar de jugar de igual a igual contra cualquier rival en cualquier circunstancia, y eso es lo que tratamos de hacer en esta eliminatoria. Viste cómo es este tema de las etiquetas, en las que todos alguna vez entramos para el análisis. ¿Vos creés que el análisis ese sobre tus equipos era injusto? Cuando hablábamos tantas veces de que tus equipos tendían más a lo defensivo que a lo ofensivo, o decís, ha pasado el tiempo, estoy en otro momento y he encontrado otros jugadores, porque la verdad la selección de Ecuador tiene laterales que pasan permanentemente, volantes que son ofensivos, los que están por adentro tienen manejo, llegada, definición, y ni hablar los puntas. Es decir, ¿reconocés que pudo haber habido un cambio, o lo que creés que estuvo siempre mal fue el análisis? No, no, no. Jugno es respetuoso de las opiniones, ¿no? Más que nada, yo digo, podemos tener disidencias, podemos ver el fútbol de distinto modo, hay cosas que para nosotros son prioritarias, y por ahí para el periodista no, analiza otro tipo de factores. Yo creo que un equipo de fútbol es un contexto de un todo, y hay que ver cuál es el punto de partida desde donde se hace un análisis. Entonces, yo digo que para mí el mejor entrenador es aquel que encuentra la estructura que mejor contenga las individualidades que tiene, y yo en este sentido al entrenador lo comparo como el inquilino, que de una casa o de un departamento, ¿no? Vos rentás un departamento, rentás una casa, y yo si soy un buen inquilino te la tengo que devolver mejor de lo que yo recibí. Y si yo te la devuelvo con las paredes manchadas, con la tapa del baño rota, con las puertas marcadas, entonces yo no soy un buen inquilino. Ahora yo te la devuelvo pintada, con el jardín arreglado, y todo lo demás, entonces yo fui un buen inquilino. Yo tomé prestado un equipo y te lo devuelvo. Entonces yo digo que las cosas hay que evaluarlas en su punto de partida y en el final, y ahí es donde se hace la evaluación. Hay veces que tenemos la oportunidad de tener los tiempos, y hay veces que no, porque muchas veces nosotros corremos detrás de los resultados, el dirigente corre detrás de los resultados y no te permite terminar un proceso de trabajo. Y no existe hoy ese equipo que empieza ganando y termina ganando. En ese sentido, todos los equipos que me ha tocado, la mayoría que me ha tocado trabajar, me tocó tomarlo en épocas de crisis, en situaciones de crisis, desde pelear un descenso, desde arrancar desde abajo, desde como el caso de Boca, después de perder una final. Entonces reconstruir un equipo hay que ver desde cuál es el punto de partida. Y yo de pronto, yendo al último, o sea, me pasó con Huracán. Huracán se había salvado los dos últimos años del descenso en la última fecha. Me tocó agarrar lo último en el promedio del descenso. Y de pronto el equipo terminó quinto en el campeonato, en la sumatoria general de los dos torneos. Y clasificó directamente a la Copa Libertadores. Y cuando yo me fui a Boca, estábamos a siete puntos de Racing, que era el puntero, con dos partidos suspendidos. Y el equipo de 27 partidos había perdido dos. Había perdido con Independiente y con Racing dos partidos. Entonces, yo digo, el tema es cómo evaluás el rendimiento de un equipo, cuando vos lo tomás o cuando vos lo dejás. Y lo mismo también me pasó con Boca. Y esto lo digo desde el punto de vista de... saliendo de la cuestión pasional, puntual o coyuntural. Nosotros lo teníamos medido a River de la misma manera que River lo tenía medido a Boca. Para mí el trabajo de Guillermo en Boca fue muy bueno. Ahora, si yo tengo que decir, es bueno o es malo, porque ganó la Copa Libertadores, o porque no ganó la Copa Libertadores, me quedo en un detalle puntual. Yo el trabajo lo tengo que ver en todo ese proceso. Entonces, a mí me tocó tomar un buen Boca. Golpeado, sí, pero el proceso de Guillermo para mí fue un proceso muy bueno. Y me tocó agarrar en un momento que estaba golpeado. Ahora, de la misma manera que nosotros... Yo hoy utilizo un programa de inteligencia artificial que lo usan muchos equipos en Europa. Lo utiliza Boca y lo utiliza River también. No sé si Boca lo estará utilizando ahora. Pero eso te mide los rendimientos físicos, los rendimientos tácticos, los rendimientos técnicos, cómo un equipo presiona, dónde presiona, la capacidad que tiene para recuperar. Eso te da un índice de performance. De acuerdo al índice de performance que engloba las cuestiones tácticas, técnicas y físicas, te da el nivel de rendimiento de equipo. Cuando yo llegué a Boca, River estaba en un promedio de 93 de ese índice de performance, que era top para lo que era Sudamérica. Boca estaba en un promedio de 86. Entonces, y ese programa te dice que si hay una diferencia de 4.2, el equipo que tiene esa diferencia tiene el 80% de las probabilidades de ganar un partido. ¿Cuánto? Cuando yo me fui de... O sea, vos... Lo que pasa es que no sé si todo se puede... Perdón, tengo que hacer una intervención. No, no, no. Tengo que hacer una intervención, no creo nada. Con esto quiero terminar la explicación. Dale, dale, perdón. No, no, está bien. Pero con esto quiero terminar la explicación, que después voy a cuestiones más puntuales. Sí. Cuando nosotros fuimos de Boca, Boca estaba en 92, o sea, 93 a 92. Nosotros veíamos que ya Boca estaba en un nivel muy parejo a lo que estaba River. Y cuando yo me fui de Boca, la sensación, porque nosotros cuando quedamos eliminados en semifinales con River, ese vestuario era un vestuario dolido por la derrota, pero de pie. Y yo estaba seguro de que ese plantel ya estaba de pie. Entonces, a mí me tocó dejar un plantel que estaba golpeado cuando lo tomé y que estaba de pie cuando me fui. No tengo ninguna clase de duda en ese aspecto. Entonces, después analizamos matices, todo lo que vos quieras. Analizamos matices y todo lo que vos quieras. Y después el fútbol es absolutamente opinable. Y en ese sentido, después te podrán poner rótulos, esto, lo otro. Y está. Yo digo que cada uno habla con su trabajo. Y en definitiva, lo que yo trato es de dejar un equipo mejor de lo que me tocó recibirlo. Ahora, está bueno el planteo. Creo que también lo que dejás entrever es que cuando vos asumiste en Boca, no tuviste Superclásico en el primer semestre y sí tuviste tres seguidos. Aquel 0 a 0 del Monumental y los dos de la Copa Libertadores, de la semifinal de la Libertadores. Estamos hablando de 2019. Vos tenías claro que había que ir jugando, había que ir ganando, pero fundamentalmente en algún momento iba a llegar el momento que Boca otra vez se midiera con River. ¿Y ahí qué? ¿Y ahí vos le ibas a tener que sacar el temor? ¿Había que no perder el primero? No había temor, ¿eh? No. No había temor, ¿eh? En absoluto. No, no, no. No había temor. Ahora, Ariel, déjame agregarte algo más, porque también eso es cierto lo que marcás. A mí se me fueron 12 jugadores de ese plantel. Sí. Y 12 jugadores titulares. No es que se fueron y en un equipo obligado y necesitado imperiosamente por ganar, que se te vayan 12 jugadores de los titulares o de los más importantes, no es algo sencillo. Y los que vienen, no es sencillo tampoco ponerse la camiseta de Boca, salir a la cancha, jugar y ganar como si nada pasara. Y la verdad que en ese sentido esa transición fue muy dura y muy difícil, pero de pronto esas cosas tampoco en el análisis se evaluaron. Y no es que no se quiso. O sea, hay jugadores que de pronto sentían que tal vez ya habían cumplido un ciclo y necesitaban cambiar de aire y una serie de circunstancias, y había que hacer un recambio en ese aspecto, con la obligación implícita siempre porque, o sea, está dicho y lo han dicho todos los que están en Boca, o sea, llegar a Boca es ganar la séptima Copa Libertadores. Y bueno, ganar la Copa Libertadores no se gana desde la voluntad, se gana desde la construcción de un equipo. Y en la construcción de un equipo, obviamente que tenés momentos mejores o momentos peores, como nos ha pasado a nosotros o como te pasa en otros equipos. Obviamente que en equipos como Boca la lupa está mucho más puesta milimétricamente y todo lo que uno haga tiene una mayor repercusión para bien o para mal. Gracias. Quiero preguntarte algo. Yo no creo nada en eso de todos los números que diste, porque para mí es muy sofisticado. Y te doy un consejo más, no diga más performance. Performance, en español. Ya te hice las dos críticas para ayudarte un poquito. Listo. Voy a decir, se me hace un trabalengo, voy a decir rendimiento. Hay rendimiento, ahí está. El punto es este, tomar una selección como la de Ecuador es una cosa muy particular, porque tiene la altura de Quito y el llano de Guayaquil. ¿Cómo vos mismo te acostumbraste a elegir para jugar en la altura determinados jugadores? Porque yo estuve un par de veces en Quito y yo sentí la altura ampliamente y no jugué al fútbol. Los jugadores que tenés, la mayoría son de Quito, la mayoría son, bueno, también que juegan en Europa, muchos de ellos y ya se acostumbraron a otra cuestión. O son de Guayaquil. ¿Cómo hacés para elegir la actitud de los jugadores según la altura o no la altura? Mira, ese también es un dilema, Horacio. En algún momento me tocó ir a jugar con Boca contra Liga de Quito en cuarto de final de Copa Libertadores. Yo me acuerdo que llegué tres días antes y me acusaban de que había quemado los libros. Porque lo habíamos hablado con fisiólogos y me decían... Ah, cierto. Porque la altura de Quito no es lo mismo que la altura de La Paz o la altura del Distrito Federal o la de Bogotá o la de Cochabamba. Entonces, lo que sí digo es que la altura se siente. La altura de Quito es una altura que se siente y es una altura que no sofoca, como sofoca la de La Paz. Vos vas a La Paz, haces un pique y tenés que volver caminando porque no te entra aire por ningún agujero. Entonces, tenés que volver... Ahí es donde vos decís, yo tengo que partir el equipo. Una parte del equipo se tendrá que dedicar a defender y una parte del equipo se tendrá que dedicar a atacar. Porque si yo quiero atacar y defender en bloque, o sea, no hago ni una cosa ni la otra. La altura de Quito te permite otro tipo de estrategia, si se quiere. Porque no es una altura que te sofoca. Así se siente. Por eso, cuando yo había llevado a los jugadores de Boca, los llevé antes para que sientan lo que era el efecto de la altura. Pero que de pronto, o la velocidad de la pelota, porque la pelota vuela de otra manera. O sea, no te agarra los efectos que de pronto la pelota cae rápido en la zona de primer palo, sino que vuela más. Entonces, la manera de pegarle la pelota en la altura es distinta a la de pegarle en el llano. Ahora, los jugadores míos sienten la altura como lo sienten cualquiera de los jugadores que vienen a jugar a la altura de Quito. Porque no tengo jugadores que juegan en la altura. Son muy pocos los jugadores que juegan en la altura de Quito que están para jugar una eliminatoria. Y para mí, el buen equipo, o sea, lo que yo le decía a los jugadores, muchachos, yo estoy cansado de escuchar que vienen a jugar contra la altura de Quito. No, vienen a jugar contra Ecuador. Vamos a demostrar que hay un equipo detrás de la altura de Quito. Vamos a demostrar que hay un equipo detrás de lo que es Ecuador. Y yo no tengo ningún problema de jugar en Guayaquil, de jugar en Quito, de jugar en Cuenca, de jugar en donde sea. Porque tenés que tener un equipo preparado para ese aspecto. Ahora, después, lo que sí tengo la ventaja es que los jugadores ya entienden de qué se trata la altura. Ya entienden de qué manera se manejan los tiempos, cuándo se siente la altura, la velocidad de la pelota, lo que tenés que hacer. Pero nos ha pasado partidos que en algún punto nosotros también sentimos el efecto de la altura y el rival te lo hace sentir también. Entonces, yo digo que es una condición más que tiene esta eliminatoria, compleja, difícil, pero que para poder hacerlo, porque yo lo analizaba, Horacio Ariel lo analizaba también, que era lo que había tenido Ecuador en las anteriores eliminatorias para ir a los mundiales. Entonces, la mayoría de los jugadores jugaban en Quito. La mayoría de los jugadores jugaban en Quito. Entonces, eso marcaba una diferencia desde la postura física. Ahora, de pronto, a mí me pasó, los primeros cuatro partidos que pusimos, Moisés Caicedo, Ángelo Preciado, empezaron a jugar. Tenían poquitos partidos en la selección y en su equipo, y al ver el rendimiento de los jugadores en la selección, se los llevaron a Europa. Entonces, ya no están habituados a jugar en la altura. Entonces, en ese aspecto uno tiene que ir acomodándose a ese tipo de situaciones. Y después, también aprender en ese tipo de... Teníamos nuestras discusiones. No, no, de pronto la altura hay que salir a sofocar al rival. Hay que salir a atacarlo, no dejarlo respirar, desgastarlo para que en definitiva lo sienta. Está bien, pero los míos también se desgastan. Y después, me quedo parado, no corro para atrás, no corro para adelante, no puedo rendir tampoco. Entonces, es un dilema también el planteo en ese tipo de escenarios. Ahora, sí, de la misma manera que nos vamos acomodando, yo también voy administrando y conociendo las cuestiones particulares que tiene la altura, como para saber que es algo que puede influir en el desarrollo del partido, pero que no va a decidir el desarrollo del partido. Nos llevan a jugar a Barranquilla. En Barranquilla hace 40 grados a la sombra, con la humedad que hay y no se puede respirar. Entonces, hay que saber dosificar también la energía en el calor de Barranquilla. O en Asunción, o en ese tipo de situaciones. Entonces, ahí es donde yo digo que cada lugar tiene su complejidad y tiene su particularidad. Pero con eso no ganás, porque si no, de pronto, si es una cuestión de altura, y Bolivia hubiese ido a todos los mundiales. Si es por la altura, por ganar un partido. Entonces, creo que es algo complejo. Pero de pronto, Argentina ganó en la altura de La Paz. Ecuador ganó en la altura de La Paz. De pronto, Colombia empató en la altura de La Paz. Y de pronto, a otros equipos le costó. Como le costó a Venezuela, le costó de pronto a Uruguay. Porque es complejo jugar en la altura de La Paz. Gustavo, recién dijiste, cuando estás en Boca tenés una lupa especial. Siempre aparece el recuerdo de Vichy Borghi, que eso lo... Creo que lo desgastó rápido. Dijo aquella frase de hacer el amor con la puerta, con la ventana abierta. No sé vos cómo lo manejaste. Yo recuerdo que cuando estaba llegando el final del contrato, alguno te preguntó por el futuro y dijiste, en este momento lo que más quisiera es ir a Estados Unidos a ver a mi hija. Pero bueno, algunos sabíamos que hacía un tiempo que no la veías. Y además que el amor de padre a hija hace que sea lógica la frase. ¿Qué le dirías a Bataglia? En ese punto, en el punto de la repercusión, en el punto quizás también de estar en Boca junto a exjugadores de mucha chapa. Vos estuviste en otro Boca, con Burdizo. Hoy Boca tiene un consejo de fútbol, tiene nada menos que la figura de Román Riquelme, de Vice. No te digo qué le dirías a Bataglia en cuanto al armado del equipo, sino a todo lo demás. Primero que también, a ver, para mí Boca fue un aprendizaje también. O sea, porque Boca te somete a un montón de cuestiones que si no las tomás como corresponden, te avasallan, para bien o para mal. Entonces, el tiempo de tomar la medida justa de la repercusión de cada acción, de cada situación que puede llegar a suceder, ya lo dijo Miguel otra vez, en Boca una hormiga es un elefante y tiene razón en ese sentido porque es así. Pero por suerte, en este año, y era un año muy difícil el que nos tocó pasar a nosotros, porque no era nada más ni nada menos que después de perder la final de la Copa Libertadores contra River. Entonces, lo importante fue cerrarnos para adentro, cerrarnos para adentro y las cosas que había que hablar, las hablábamos en el ámbito donde le hablan los equipos de fútbol, que es en los vestuarios, y ahí morían las cosas porque ahí está la verdad nuestra. Y si cualquier cosa que nosotros dejábamos trascender para afuera, iba a generar una repercusión que nos iba a terminar dañando sobremanera, más allá de la cuestión coyuntural que arrastrábamos en ese aspecto. Y por suerte no hubo ningún problema, en un año hubo cero problema. O sea, todo, y en esto valoro mucho la gran predisposición de parte de los jugadores, el muy buen manejo de Nico Burdizo en ese aspecto también. Teníamos una muy buena relación con todos los aspectos de lo que era el mundo Boca, desde lo que era divisiones inferiores a toda esa estructura con Régenjar y con todos los demás, en ese aspecto. Entonces, hoy Boca, o sea, Bataglia conoce mucho más Boca de lo que yo lo puedo conocer en un año. Él sabe muy bien, hoy lo estará experimentando desde otro lugar, porque cuando uno es jugador, de lo único que se ocupa o se preocupa es de lo que pasa con uno mismo. Entonces, ¿está bien o está mal? Si juega, si no juega, y ese tipo de situaciones. Y tiene también el apoyo de un grupo asesor que conoce desde las entrañas del sentimiento de Boca. Entonces, yo digo que en ese sentido es una ventaja enorme que tiene Boca en ese aspecto. Entonces, después, o sea, lo que él debe hacer es lo que está haciendo. O sea, tratar de responder con las cosas que se responden adentro de la cancha. Y porque, o sea, ningún entrenador en ninguna parte del mundo, yo creo que utiliza mensajeros. Las cosas que se tienen que decirse, dicen en el ámbito que tienen que decirse y cuando correspondan. Y más que nada, velando la integridad de un lugar sagrado que es el vestuario. Cuando se pierde la relación con el vestuario, estás perdido como entrenador. Y eso es lo que uno más debe cuidar. No en Boca, en cualquier parte del mundo. Si yo pierdo mi relación con el jugador, si yo rompo el equilibrio que hay entre entrenador y grupo dentro de un vestuario, y bueno, mis días en un club o en una selección están contados. Escuchame, Gustavo. Perfecto. Tus viejos creían que no ibas a poder hablar bien, pero de todas maneras hablás y hablás bien. No es una firma. La noticia es una firma. Técnico de Boca, cuando Riquel me hizo bajar a los jugadores del micro, ¿qué hubieras hecho vos? Ay, Horacio, qué pregunta que me hacés. Porque me dijeron que te hiciera una directa, al cuello. No, no. Yo digo, a ver, insisto, es una complementación de lo que dije. Cualquier cosa que se haga fuera normal, en Boca tiene una repercusión enorme. Más allá de que haya sido, para decirle a los jugadores que la actitud que habían tenido fue buena o que hubiese sido una actitud crítica. O sea, cualquier cosa que se haga tiene una repercusión que te da a favor o te da en contra. Pero el entrenador no queda puesto. A ver, yo digo, como entrenador, ¿qué es lo que querés? Yo te digo una cosa, como entrenador, ¿qué es lo que querés? Tranquilidad. Lo que querés, tranquilidad. Entonces, lo que te tiene que dar el entorno es el mayor ámbito de tranquilidad para que de lo único que tengas que preocuparte es de quiénes son los 11 que van a jugar el fin de semana. De lo único, si ya tengo que salir a hablar, a desmentir, a esto, a lo otro, es como que estoy gastando energías en cosas que no las tengo que gastar. Entonces, ahí donde yo digo que al entrenador hay que darle todo para que no tenga problemas o de pronto los problemas de afuera se los atajo. Tener los problemas es saber quiénes son los 11 que van a tratar de entrar a la cancha para ganar el partido que viene. La verdad, se la contestaste. De otra manera, pero se la contestaste. Te cierra aquí, que Gustavo, es un placer. Un placer, verdaderamente. Gracias. Me pego con la última. A ver, ya pasaron dos años de tu contrato finalizado en Boca. Ahora, si volverías a ser técnico de Boca, ¿tomarías las mismas decisiones? ¿Te repetís de algo? ¿Hubieras resuelto de otra manera algunas situaciones? A la distancia, a dos años de ese vínculo que se terminó. No, no, a ver, yo en las decisiones no, las mismas. O sea, siento que fue un proceso que quedó a mitad de camino. Que la idea nuestra era preparar, hacer la transición, hacer una base, preparar todo lo que venía para, obviamente, pelear todas las copas libertadores que uno pueda jugar. Pero sabiendo que después de esos 12 jugadores que se habían ido, había un plantel que estaba en un proceso de renovación y de cambio, y nosotros sentíamos que lo que se había que ajustar era muy poquito de cara a lo que faltaba para, de pronto, reemplazar a Benedetto, eventualmente, buscar un 9, un extremo por izquierda, no mucho más, el equipo ya prácticamente estaba. Entonces, el tema era que no se pudo porque se cruzó la política, se cruzó la política en el medio y no se pudo terminar un proceso de trabajo. Esto lo hablábamos después con Nico, que nos sentimos con esa sensación de sabor a poco porque no pudimos terminar con un proceso de trabajo. Sí creo que, a lo mejor, de pronto, tendría que haber, o debería tener más cuidado con determinadas declaraciones que uno hace en determinado momento, que ahí es donde yo decía antes de que uno aprende de lo que es el mundo Boca, que esto me lo marcaba Nico, me lo marcaba Daniel Angelisi también. Cuando yo dije, o sea, después de la eliminación de River, cuando me preguntan a mí si a mí no me renovan el contrato, o sea, me decían, si yo consideraba que me tenían que renovar el contrato, o sea, es una pregunta que yo no puedo responder, o sea, yo no debo responder ese tipo de situaciones. Entonces, y me decían, si de pronto Boca no te renova el contrato, que decir, bueno, voy a volver a mi casa y recuperaré mi vida, porque Boca te somete a un montón de cosas. Y bueno, es así, de la misma manera que el día que me vaya de Ecuador, me iré y es como que volveré a ser Gustavo Alfaro, el ser humano común y corriente. Pero hoy yo voy a Ecuador y cualquier cosa que diga, tiene una repercusión que después del presidente de la Nación, al que más escuchas, más que nada en épocas de eliminatoria, al técnico de la selección. Entonces, yo digo que sí, ahí donde uno tiene, por más experiencia que tenga, uno tendría que tener una capacidad de tener una mayor comprensión de la repercusión que a veces puede una mala interpretación de llevar a las cosas que uno dice. Clarísimo, Gustavo Alfaro, el lujazo que nos dimos en la pantalla del libro aquí en Tice Sports. Abrazo grande, chicos, para todos. Mañana, si no falla, hay otro gran protagonista en la pantalla del libro. Ah, bueno, no lo digas. Abrazo grande, eh. No lo digas, si no lo quemamos. Abrazo, Quique, abrazo, Gustavo, nuevamente. Qué exposición, eh. Es un maestro hablando.